Más contento que te hablo en ese pueblo, estamos un manco, un pocón de hierba así en el piso y todo bacano con la guitarra. Eres un man, ¿y eso qué es? Soya. El policía dice, soya, le dice un policía, ¿eso es soya? Señor, eso es marihuana. Es que usted se mete la marihuana y dice, soya. Yo estoy bacano, chévere, viejito pero sabroso. Viejito, tengo 70 años y me siento como de 10. Y usted otro, yo tengo 90 y me siento de 50. Y otro, tengo 110 y me siento y después no puedo pararme. A mí me gusta que me den, que me den todo tu amor, que me digan papacito. Eres mi adoración. Hola, estoy sabroso, mano. Madre que sí. Ese caché de marihuana me sirvió. Yo soy lemon, aquí. Y en la costa, lemondá. Y en Francia, lemondé. Y en Boyacá, pa' su merced. Y si usted... A mí me gusta que me... A ver, a ver, a ver. No, vamos, es lindo nacional, mi unido. Chacaracaraca, rojo, chacaraca, 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 chacaraca. Me duvente así. Un momentito, un momentito. Chacaracaraca, chacaraca, 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 chacaraca. Mira, mira, mira. Mira cómo va. ¡Arriba la mano! ¡Una historia! ¡Histeria! Esta canción se llama El reloj. Oye, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Chao, chao, chao!